Estoy quebrada, estamos destruidos con mi esposo, pero me involucro en la situación porque soy la madre, soy la madre de este hombre de 40 años que vive a 300 metros de mi casa, y que yo no puedo hacerme cargo de su vida. Yo quería un hijo maravilloso, un hijo que jamás me trajo ningún problema, que no tiene una sola entrada a la policía, y que jamás me hubiera imaginado esta situación. Y que ayer cuando el fiscal me dijo, yo la admiro, yo siento admiración por usted, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Yo hace seis meses que estoy siguiendo esto, y yo hace dos meses que lo tendría que haber hecho, y lo venía pateando por el lugar, pero él vive a 300 metros. Acá yo le dije, no, ahí no voy a llenar, no tengo absolutamente, porque esto es totalmente separado. Posiblemente, si Marco hubiera vivido en Colonia Carolla, no hubiera sido la situación así desbordante. Yo no me voy a hacer cargo de su vida, sin él soy la madre. Yo te digo que ayer cuando el fiscal me dijo, usted lo quiere despedir, sí. Y yo, Carlos, hubiera preferido verlo muerto antes que escorzado en una silla, atado de esa manera. Y me dijo, discúlpame, mamá, no, yo no te disculpo, porque nosotros te criamos de la mejor manera con tu padre, con ejemplos y valores. No merecíamos esto, exponernos. Pero también le digo a Jesús María, a todo el mundo que nos ayuda, que nos siga ayudando. Porque estos chicos, hoy cuando me los traían los padres, yo les decía, me los van a dejar, sí, Roxana, sí, porque sabemos en las manos de quién quedan. Sabemos que no pueden quedar en mejor mano. Bueno, entonces, eso es lo que te reconforta un poquito. También están los que nos despedazan, que yo no leo más redes sociales. Es la gente que nunca vino. Acá en este momento me están acompañando dos de los primeros chicos de hace 26 años que están al lado mío. Porque saben de nuestra honestidad. Pero bueno, hoy tengo que pasar otro dolor. Otro dolor que me presenta la vida. Ya pasé uno muy fuerte. Y con la ayuda de Dios voy a salir adelante con mi esfuerzo. Seguro que sí. Seguro que sí. Roxana, como lo dijiste recién, ¿no? Otro dolor, pero la intención es seguir y seguir más fuerte que antes. Totalmente, totalmente. Esto me va a hacer más fuerte. Si no, no me serviría de nada. Y voy a seguir acompañando a los niños que necesitan venir y estar conmigo. Lo voy a seguir haciendo. Porque yo no tengo nada que esconder, nada turbio. Yo no. Yo no.